¡Gracias! 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 Bueno, antes de iniciar la conferencia, y por la naturalidad de la cobertura de los medios, que se hace un tipo de barrera porque ellos están transmitiendo, quiero agradecerles yo este miércoles a todas las líderes, los profesores académicos, universitarios, de universidades privadas, del colegio de bachilleros, de arquitectos, de ingenieros, de líderes de colonias, exdelegados municipales, delegados actuales, empresarios, inversionistas que le han apostado a Zacatecas y a Guadalupe en lo particular, amigos, comerciantes, pero sobre todo gente con la que hemos creído e iniciado un proyecto, gracias por acompañarme, gracias por venir en este miércoles 28 de febrero. Me voy a sentar, nos vamos a dejar de ver un poquito, pero espero no nos dejemos de escuchar como siempre, y posteriormente seguiré platicando con todos y cada uno de ustedes. Agradecer la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, como ustedes mismos lo saben y lo han estado publicando, se especuló mucho durante las últimas dos semanas al respecto de mi persona y de mi posición en el gobierno del estado de Zacatecas. El día de ayer yo tomé una determinación que hice pública en el momento que fue debido y considerado así por mí, donde decidí renunciar al cargo de subsecretario de gobierno del estado de Zacatecas por una cuestión que ya he manifestado públicamente y que está a la disposición de ustedes. Reitero mi respeto para el trabajo que se ha venido realizando como institución del gobierno del estado y a las personas que lo encabezan. Hasta ahí dejaré mi comentario y mi tema a ese respecto. Sé que los medios de comunicación han estado atentos a qué paso va a dar o seguir mi persona. Antes de anunciarlo y hacerlo con toda dignidad y principio, quiero definir las palabras que se han estado manejando en torno a esta situación. Y me voy a permitir leer para no errar en la definición de algo que considero importante para lo que voy a decir subsecuentemente. La definición de dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni lo denigren. Es por ello que hoy yo con esta definición vengo y señalo que me presento con toda dignidad. Ante el intento de humillación y de denigración que el partido en el poder quiso hacer hacia mi persona y hacia este grupo de guadalupenses y de ciudadanos que estamos comprometidos. Y que desde cualquier tincera y desde hace muchos años hemos venido trabajando. Nos conocemos, nos valoramos, nos respetamos, nos dirigimos con respeto hacia los demás. Y así lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Creo que por eso estamos conformados como amigos. Creo que por eso hoy nos encontramos aquí. Y creo que por eso es importante aclarar esta definición de dignidad que hoy nos tiene aquí con la frente en alto. Hablando de frente y tomando las determinaciones abiertas y públicamente. Dicho esto, quiero señalar y aclarar también el término de traición que se ha señalado también por algunos comentaristas de redes sociales. Yo lo digo públicamente ante los medios de comunicación que ese es un término subjetivo. Que en derecho se refiere a la acción de un grupo o de una persona que está en desacuerdo con lo que se considera normal o lo que debiera hacer. Por eso reitero que es subjetivo. Y que normalmente va encaminado hacia la contrariedad de un grupo que busca una mejora en contra de lo que está establecido como normal, aunque no sea lo mejor. Ejemplos muchos en la historia. Mahatma Gandhi en la India, Nelson Mandela, Martin Luther King, Abraham Lincoln y por supuesto el más claro y el que todos conocemos, el de Jesucristo que estuvo en desacuerdo con el sumo sacerdote Caifás. Y que ustedes saben en qué termina esa historia. Pero todos ellos viendo siempre por evolucionar las condiciones en las que se encontraban todos y cada uno de sus amigos, de sus familiares, de su grupo. Creo que esto es lo más importante que hoy estamos haciendo. Quiero dividir y reiterar el tema del Estado que no he culminado en el momento que yo presenté mi renuncia y que hasta el último día cumplí con cabalidad mis deberes y obligaciones. Siempre con estricto apego a la ley, con responsabilidad moral y ética del servicio. Ahí están los resultados y ahí la historia los juzgará. Se paro y entro a una segunda etapa. Hoy me presento como un ciudadano más, como lo que somos todos, de Guadalupe. Crecido ahí, donde desarrollé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria y la universidad en la UAS, que era lo que en ese momento existía. Tengo una maestría en Derecho y Ciencias Penales, becada toda mi carrera académica en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Pero lo más importante, hoy quiero hacer público que efectivamente fui motivado, invitado, pero sobre todo respaldado y me siento como tal con todo este grupo de amigos que se encuentran hoy aquí. Y que ante la solicitud que se me ha realizado de poder participar, el día de hoy, hasta el día de hoy, dirigiré a las organizaciones políticas e institutos políticos que conforman la alianza Juntos Haremos Historia, que por medio de un escrito que hoy dirijo a la digna representación de Nicolás Castañeda Tejada, líder estatal del Partido Encuentro Social, Fernando Arteaga Gaitán, líder estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Alfredo Femat Bañuelos, comisionado nacional del Partido T del Trabajo, y David Monreal Ávila, representante del CEM de Morena en Zacatecas, que aquí están los cuatro documentos a los que habremos de hacer entrega en un momento más, firmados por su servidor, y daré lector a ello. Por medio del presente escrito me dirijo a su digna representación para solicitar de la forma más atenta, se me considere, dentro del proceso de designación para el municipio de Guadalupe, que tiene en proceso democrático y abierto la alianza Juntos Haremos Historia. Formada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, poniendo a su consideración mi humilde suma de esfuerzos para el proyecto de nación que representa un cambio verdadero para México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más importante, arropado por la mayoría de los mexicanos que deseamos ver un país mejor, sólido y con oportunidades para todos. Por lo que reiteramos que siendo considerados en el municipio de Guadalupe, aportaremos ampliamente para que este objetivo se cumpla. Sin más por el momento, y agradeciendo la atención prestada al presente documento, me despido de usted, quedando a su amable consideración, para cualquier duda o aclaración, Guadalupe, Zacatecas, miércoles 28 de febrero de 2018, atentamente, Maestro Julio César Chávez Padilla. Este es el documento que he dirigido a las personas que ya he mencionado de las representaciones de la Alianza Juntos Haremos Historia. Creemos que es un momento oportuno para que hagamos historia precisamente, para que demostremos en Guadalupe que no porque una cúpula partidista que hoy es influenciada por personas y por personalidades que las caracterizan, piense que los que no venimos de una familia de aboleño, que los que no nacimos en cuna de plata, no podemos gobernar dignamente a los del pueblo que es de donde venimos. Sí, yo no tengo apellidos rimbombantes, yo no vengo de una familia rica, sin embargo, lo que me enseñaron mis padres, más allá del valor económico que pueda tener una persona, es lo que ya he definido según el diccionario y que empata directamente con nuestra persona, que la dignidad no tiene precio y que eso es un valor que se arraiga en la familia y que siempre es digno pagar el precio que éste pueda inquirir en las acciones que tomamos. Hoy nos encontramos bajo esta tesistura y hoy nos encontramos con alegría, con dinamismo, con mucha satisfacción y mucha tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas correctas, de que es más importante enseñarle a la generación presente, a la actual y a la que viene, a nuestros hijos, con los hechos, a decirles que nunca, nadie, por muy poderoso que se crea, les puede decir que no pueden salir adelante y que entiendan esas generaciones que hay momentos históricos como el que hoy se presenta, donde el encono, donde la carga propositiva de cambiar las cosas de la mayoría de las personas únicamente requiere de que todos nos sumemos, de que ahí está la oportunidad, de que ahí está la puerta, de que más allá de las quejas que son válidas y un desahogo natural del ser humano, nos pongamos a trabajar y accionar. No estemos únicamente con el pretexto de que me cerraron las puertas, de que no me dejaron avanzar, de que no me dieron la oportunidad, al contrario, generemos nosotros esas oportunidades, tomemos esas puertas y esas ventanas que se están abriendo, entendamos que hay proyectos incluyentes y que hay proyectos excluyentes y que el que nosotros siempre hemos trabajado y que siempre hemos estado es el que incluye a todas las personas que hoy, después de 10 años de que muchos nos conocimos y empezamos, nos seguimos tratando como iguales, como amigos, como familia, como lo que somos, como ciudadanos que queremos ver una mejor sociedad ya, en este momento y no esperar a ver si nos la regalan. La vamos a conseguir porque la merecemos y porque estamos trabajando por ello. Hasta aquí mis declaraciones y estoy atento a las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Reitero la gratitud por que hayan asistido y que siempre estaremos dando de frente y la cara para cualquier duda o aclaración. Reitero que yo no tengo voceros, que las decisiones personales las hago yo y que cualquier cosa tienen mi teléfono, sino ahorita se los doy para hacer la aclaración que ustedes consideran pertinente. Siempre estaré a sus respetables órdenes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. A los compañeros, a los amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, su respaldo, su representación para mí es muy importante. Agradezco demasiado que a pesar de las amenazas, de las advertencias, de algunos entes públicos de que no asistieran aquí, hoy se encuentren conmigo. Para mí vale oro, para mí vale más que lo que pueda significar cualquier cantidad económica. Ya con esto estamos ganando, ya con esto estamos avanzando. Me doy cuenta que era en serio, que cuando se los preguntaba sí me respondieron con sinceridad. ¿Están seguros que debemos hacerlo? ¿Están ciertos? ¿Están ciertos? ¿Sí? Y hoy, con su acompañamiento, me han demostrado que así es. Muchas gracias por acompañarme también. Estoy a la hora de los medios. ¡Aplausos! 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 Es bueno que nos comentes, ya expresas tu contacto. ¿Cuál es el puesto de elección popular, la candidatura que estarías buscando? Se hablaba de la presidencia municipal de Guadalupe, también se hablaba de una diputación local. ¿Cuál es el puesto de elección popular que estarías buscando? Yo te pediría, amigo, que seamos respetuosos de las instancias, como lo he señalado, siempre me he conducido con apego a la ley. La ley hoy marca disposiciones muy específicas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Ley Electoral del Estado de Zacatecas nos marcan que yo no soy quien para responder estas preguntas en este momento, que serán los institutos políticos que acabo de señalar y la alianza que se conformó como tal, que habrán de determinar en su momento y ante los medios públicos para hacerlo referente. Te lo pido que me entiendas con mucho respeto, pero no puedo exponerme a cometer un error de materia electoral y de materia legal. Alejandro, sin embargo, usted está haciendo un llamado a los dirigentes de los partidos. ¿Tienes que tener algún tipo de aspiración en alguno de esos cargos o en alguna candidatura? Es evidente, es clara. Yo creo que los ciudadanos lo tienen muy en claro, pero te repito, por el tema electoral y de la ley electoral, yo no puedo en este momento hacer una declaración al respecto. Pero no comamos ansias. Los tiempos han avanzado muy rápido, vienen con mucha velocidad y creo que será una grata noticia para todos en poco tiempo y por supuesto los debemos a conocer cuando se nos permita. Oye, Julio, que dejo de ser amigo ya de Alejandro Tello. Además dejo de ser amigo de mis amigos, siempre, como lo he mostrado, tienen mi amistad, más allá de los colores partidistas, como siempre me he dirigido, he tenido y seguiré teniendo amigos en todos los lados, no por ello significa que dejaremos de avanzar en el proyecto que creemos que es mejor para la sociedad. Lo digo en general, lo digo con mucho cariño y lo digo con mucho respeto. Julio, reiterando, se menciona que hubo una reunión álgida en la Secretaría General de Gobierno el día de ayer. ¿Hubo presiones por parte del gobierno del Estado para tomar esta decisión? De ninguna manera yo me respeto, se agradezco el comportamiento que tuvieron mis jefes, que tengo dos jerárquicamente y ambos se portaron como seres humanos que son, como lo dijo Raúl, más allá de cualquier administración y de cualquier color, como amigos y yo les agradezco que inclusive se me pedía la permanencia, pero también tuvieron a bien entender mi decisión y respetarla, como yo la presenté por escrito el día de ayer y que así fue recibida. Presenté mi renuncia, como ya lo dije, como está dada a conocer públicamente y yo agradezco que lo hayan hecho con mucho respeto y con mucha sabiduría de saber entender por qué mi determinación. ¿Personalidades del PRI también, presiones? No, yo creo que ellos están haciendo su esfuerzo, tienen personalidades muy particulares, hoy los jerarcas que dirigen ese partido y ellos habrán de asumir sus errores o aciertos, yo dejo el respeto ahí y es un asunto que a mí ya no me cumple. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias y gracias siempre por el tema periodista. Ahí estamos a lado de él, un gusto. Yo les pedía a los amigos antes de retirarnos para seguirte explicando, esto es un momento histórico, créanmelo, de aquí vamos a cambiar la historia, si nos acercamos y me regalan el recuerdo para tener luz no solamente cerca de mi corazón sino de mi recuerdo. ¿Nos pasamos por allá? ¿Qué están todos los lados? Sí, nos pasamos por allá, que están más fáciles. ¿Qué están todos los lados? Sí. Gracias. 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 Gracias.